Buen día, mi nombre es Isabel Jiménez Besejo. Bien, didacta, metodóloga e investigadora colombiana. Dentro de mi ponencia voy a compartir una investigación que he adelantado durante el año 2015 hasta ahora y se llama Modelos Didácticos de Integración Mediados por PIC y vamos a ver algunos retos de innovación en las prácticas de enseñanza. Esta investigación ha estado adscrita al Centro de Tecnologías para la Universidad de La Sabana, bien, donde desciende esta investigación. Soy doctora en Educación en la Línea Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora asociada ante conciencias en mi país, Colombia. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que hemos llamado orígenes de la ecuación, en este caso los modelos de integración didáctica con mediación TIC. Vamos a ver algunos retos en las prácticas de enseñanza cuyas teorías fueron publicadas en el mes de septiembre en la revista Cultura y Educación, la base de datos Tyler and Brance, en Inglaterra, donde pudimos mostrar cómo el proyecto de investigación del año 2015 pudo identificar la importancia de cómo la didáctica debería reformularse a partir del uso de la mediación TIC. Lo que también miró esta investigación fue la influencia de los procedimientos, recursos y metodologías que en este caso se usan con o sin mediación tecnológica y que permiten de una u otra manera cristalizar las experiencias de aprendizaje de los participantes y digamos que de una u otra manera nos va llevando hacia resolver problemas, resolver preguntas, resolver retos, resolver actividades de manera significativa y en contexto. El objetivo de esta investigación específicamente fue teorizar las concepciones, desafíos, criterios de inclusión y alcance de esos modelos didácticos con mediación TIC y que emergen de la investigación de más o menos ya 58 tesis dirigidas dentro de esta investigación. Bien, aquí dentro de esta investigación se hizo una clasificación didáctica donde los profesores participantes y otros que también les fueron adscritos a mi tesis doctoral titulada Representación Social del Conflicto en profesores de básica primaria colombianos se clasificó estos procesos para poder asimismo ir identificando los modelos didácticos. Se clasificaron metodologías donde los profesores pudieron definirlas como aquellas experiencias de aprendizaje a partir de secuencias, bien, que lleva a las personas a resolver problemas, actividades, bien, y también les permite tener una lección en esa influencia que genera cada fase en la experiencia de aprendizaje. Aquí aprendizaje por proyectos, por competencias, por problemas, entre otros, fue la clasificación. Se dio una clasificación de estrategias de enseñanza que específicamente son las acciones que hacen los participantes en el aprendizaje y que les permite desarrollar pensamiento crítico reflexivo sobre la acción del aprendizaje. Aquí exposiciones, exposiciones, trabajo en grupo, relatos, salidas de campo, trabajo individual, trabajo colectivo, conos y mediación TIC, fue su segunda clasificación. Finalmente, la tercera clasificación que fue el marco de los recursos, también conocido como técnicas de enseñanza, son los materiales con los que se vive esa estrategia. Por eso, los videojuegos, los mapas conceptuales, los cuadros comparativos, los blogs, son elementos que permiten incentivar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de esa clasificación, se hizo una revisión específicamente sobre cuáles eran esos criterios de inclusión para tomar decisiones didácticas frente al uso de las TIC y un elemento que se identificó dentro de la investigación doctoral que estaba escrita también a didácticas innovadoras mediadas por TIC y que de ellas surgen estos modelos, es que los profesores, digamos, se ubican dependiendo de esa representación social que han tenido de la enseñanza. Esto es de dos elementos que nos ha llevado a reflexionar si es que enseñamos como aprendimos o enseñamos como nos enseñaron. Y a partir de esas experiencias, más que de la formación, los profesores han empezado a enseñar a partir de técnicas, metodologías, o en algunos casos, componentes cognitivos. Miremos un poco y profundicemos las teorías que construimos dentro de esta investigación. Respecto a los modelos de integración didáctica centrados en las técnicas de enseñanza, encontramos específicamente que estas están definidas específicamente a partir de los recursos. Aquí, dentro de estos modelos, se tuvieron en cuenta tres elementos importantes para teorizarlos. Uno, los criterios de inclusión. Dos, los desafíos. Y tres, los obstáculos que enfrenta el profesor cuando decide usar cualquiera de los tres modelos. En el caso del modelo centrado en los recursos didácticos o las técnicas de enseñanza, el criterio de inclusión o lo que busca el profesor al elegir ese tipo de modelo es que haya procesos de autogestión y aprendizaje experiencial sin el control del profesor o del monitor o del evaluador. La intención aquí específicamente es que a partir de esas experiencias autogestionables, la gente sea capaz de, a partir de esa experiencia, desarrollar habilidades para resolver problemas, situaciones específicas, resolver hipótesis, bien, y analizar situaciones en las que él se va a enfrentar y tomar decisiones y que no tengan consecuencias con el mundo real. Aquí está el Second Life, la realidad aumentada, el libro texto. Todos esos elementos son parte de los recursos. El desafío de este profesor es seguir incentivando la autogestión del aprendizaje. Implica esto, que la gente aprenda sin el monitoreo evaluativo del profesor. El obstáculo a vencer es que el profesor siga trabajando en no querer controlar el recorrido de la experiencia en el marco del uso de recursos. Ejemplo, cuando las personas juegan en el marco del uso de videojuegos, bien, esa es una experiencia autogestionable, libre, donde la persona va fortaleciendo habilidades para que su experiencia de juego sea mejor a partir de su propia experiencia. El segundo modelo tiene que ver con los ambientes de aprendizaje y la mediación TIC, donde específicamente estos modelos se centran en esos procedimientos o momentos de experiencia organizados que usa el profesor para generar aprendizaje significativo. Esto implica que este modelo es la unificación de una ecuación entre una metodología, dentro de esa metodología unas fases, dentro de cada fase de estrategias y dentro de cada estrategia de recursos. El cúmulo de estas cosas, de estos componentes, le permite a la persona tener una influencia sobre esos procedimientos y resolver de forma significativa problemas y actividades de aprendizaje. El obstáculo al que se enfrenta el profesor o el paradigma que está por vencer es cada vez permitir que haya más autogestión en ese aprendizaje y pasar de metodologías que tengan un corte técnico, transmisionista, hasta llegar a enfoques curriculares de corte crítico o sociocrítico, donde la intención específica es lograr que los estudiantes puedan seguir resolviendo problemas o resolviendo experiencias de aprendizaje de contexto sin, digamos, la intervención permanente del adulto, sino más en la construcción colectiva de saberes y en la socialización de aprendizaje. Quiere decir que el trabajo colaborativo tiene un papel muy importante dentro de este proceso y la experiencia organizada del proceso secuenciado, donde el profesor de una u otra manera acompaña la experiencia, pero dejando a ese estudiante tener un proceso práctico dentro de esa experiencia, validando el ensayo y error, le ha permitido, digamos, fortalecer estos modelos, con o sin mediación tica. El tercer modelo, que es el que tiene que ver con la integración didáctica centrada en los procedimientos cognitivos, implica esto, que el centro de este proceso es los temas de inclusión, bien, donde se busca específicamente también el desarrollo de habilidades de pensamiento y donde es un modelo en el que se articulan las personas interesadas en desarrollar habilidades de pensamiento o fases o secuencias didácticas propias de las áreas disciplinares, la didáctica de las ciencias sociales, la didáctica de las ciencias naturales, la didáctica de la matemática y podríamos hablar de un concepto que emerge ahora, que es la didáctica en temas de inclusión. El desafío de este profesor es que pueda tener una secuencia clara que se lo da las teorías de la didáctica amarrada con unos recursos que le permitan vivir experiencias de simulación, pero de simulación que desarrolle habilidades de pensamiento propios, que le permita analizar, interpretar, inferir y con esos procedimientos llegar a fortalecer las habilidades de orden superior que también lo llevan a resolver problemas, a plantear problemas y a tomar decisiones adecuadas cuando se va a enfrentar al aprendizaje. El obstáculo que debe ser el profesor aquí específicamente es optimizar la experiencia de autogestión, donde aunque él está monitoreando la secuencia de esas habilidades para llegar a habilidades de orden superior, pues es importante una coordinación entre procesos que se pueden monitorear y procesos autogestionados. Bien, en este momento a nivel latinoamericano, a partir del resultado de esta investigación, estamos generando una investigación llamada modelos didácticos sociocríticos mediados por TIC que se implementan en Latinoamérica en los profesores universitarios y analizar en ellos su relevancia práctica.